Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, muy bien, muy bien, aquí, feliz de estar contigo otra vez en otro episodio de Alex y Alejandro, con este tema que aunque ya lo tocamos en algún momento en nuestro podcast de partida secreta. Más o menos, ¿no hacia fondo lo tocamos como esta vez? De hecho, dijimos que lo íbamos a tocar a fondo, sí, no, no, como de manera muy escueta, lo tocamos. Yo tengo la idea de que ya lo habíamos tocado, pero bueno, es un tema muy entretenido, creo yo, que mucha gente compra como cierto, y es este tema de las teorías de la conspiración, o teorías conspiratorias, o teorías conspiranoias, o muchos nombres que estábamos viendo ahorita que usan. Sí, 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 muchos sinónimos. Sí, yo lo que creo es que además de que son divertidas, obviamente, pues le dan como un sabor extra a la vida, además de que, insisto, hay muchas que tienen mucho sentido, francamente. O sea, no todas, hay unas muy disparatadas, pero hay otras que tienen mucha lógica, y no podemos negar que hay ciertos intereses, cada país tiene su servicio de inteligencia, entonces no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que lo que vemos es lo que es. O sea, sería como muy simple y muy absurdo creer que efectivamente lo conocemos todo, o nos dicen todo, o sea, como por qué nos dicen todo. Bueno, ¿por qué no empezamos entonces? O sea, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y a lo mejor incluso tocar ejemplos específicos. Este, para el Team Conspiracy es Alex y el Team Non-Conspiracy es Alejandro. No, porque, a ver. Pero ¿de por qué toca yo? ¿de por qué? No, no, y lo que quiero decir es, o sea, hay personas a las que les encanta este tema de las conspiraciones. Yo he tenido varios amigos así, de hecho tengo un amigo que su objetivo en la vida y parte de nuestra relación era convencerme de las teorías de la conspiración, y me sacaba fotos, y me sacaba, según él, evidencia, ¿no? Y vaya, me parece muy entretenido, pero hay gente, y era la que te iba a preguntar a Tito, Cary. ¿El programa, él? ¿Perdón, el programa? No sé, porque hace mucho que no hablo con él, no sé. No sé, hace mucho que no hablo con él. Oh, pues, si los ves, come. Y habla inglés, así que no sé, a menos de que vea la subtitulada. Pero lo que te iba a preguntar a Tito, Cayo, es, o sea, ¿tú sí crees en las teorías de la conspiración, ¿correcto? No, no, en todas. ¿Tú eres un proponente de ellas? No, 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 no necesariamente, no en todas. Sí, yo, como digo, o sea, hay unas muy disparatadas, otras que tienen mucho sentido, y yo sí creo que hay un aparato, digamos, diseñado para hacerte creer que esto es una estupidez, precisamente para, o sea, haz de cuenta que es como Hillary Clinton en los debates presidenciales, esa risa de, ja, 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 así como esa risa perversa, es como para decir, para desacreditar al otro, decir, como, ja, 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 o sea, el otro que está diciendo estupideces, ¿no? Entonces, eso es, exacto, esa actitud en el inconsciente colectivo, es así como, pero, por ejemplo, ¿no te parece, no te parece que, y eso es a lo que iba también, ¿no te parece que la explicación más simple es, güey, o sea, te da risa, o sea, porque ahorita que tú estás diciendo esto, a mí me da risa, literal, porque me parece cómico pensar que haya un aparato, este, enfocado a hacer creer, déjame terminar, déjame terminar, o sea, que haya un aparato enfocado a hacerte creer que una teoría de la conspiración es cierta, o sea, me parece muy chistoso. No, al revés, al revés, para hacerte creer que no es cierto, por eso te estaba... Para hacerte creer que no es cierto, imagínate, no, bueno, eso está increíble. Por eso te estaba interrumpiendo, porque ya sabía por dónde ibas, y no era así, o sea, no, al revés, para hacerte pensar, o sea, haz de cuenta, por ejemplo, tú descubres algo mío, ¿no? O sea, algo íntimo, o algún delito que yo cometí. Entonces, tú me estás inculpando en público, entonces yo me río así. Entonces, para que... Pero eso no es una teoría de la conspiración. No, 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 permítame, permítame, déjame terminar el punto. Para quienes nos estén viendo, escuchando, digan, ay, sí es cierto, o sea, el tocayo está loco, o sea. Entonces, yo siento, o sea, haz de cuenta que me río así, en tono muy burlesco de las cosas que tú me estás diciendo, es que tú eres un asaltante, o tú eres un violador, lo que sea yo. No, bueno, pero ahí parecía ya loco, ¿no? O sea, eso parece un loco. No, 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 estoy haciendo una metáfora de lo que, como yo creo que funciona el sistema, precisamente para desacreditar a quienes hayan, puedan haber descubierto, o sea, acuérdate lo que se decía de los experimentos de la CIA, experimentos mentales de la CIA en los años 60, y resultaron ser ciertos, y también en ese momento, jajaja, así como risa de Hillary Clinton, o sea, qué estúpidos los que creen en eso, y son ciertos, ya está comprobado, son ciertos. No, pero a ver, vamos a definir, porque creo que también empecemos por ahí, ¿no? O sea, qué sí es, o sea, qué es una teoría de la conspiración, y qué no lo es, porque hay unas cosas que no son teorías de la conspiración, que más bien, que son cosas muy inverosímiles, inverosímiles, si quieres, pero que no necesariamente yo los clasificaría como una teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, Wikipedia dice lo siguiente, Wikipedia, me da risa porque Wikipedia no es una fuente muy videodigna, pero a ver qué definición tiene, ¿no? O sea, dice, la teoría de la conspiración se utiliza para referirse a teorías alternativas a las oficiales, que esto es creo que el punto que tú quieres hacer, porque, claro, muchas veces los gobiernos tienen una teoría oficial, por así llamarle, y entonces normalmente estas teorías van en contra de esas teorías oficiales, ¿no?, que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos de larga duración y además en un tono peyorativo. Es que si era una teoría pensar que el gobierno te diga todo, o sea, y nuevamente los caballeros... No, bueno, por supuesto que no. O sea, los caballeros templarios no son ninguna fantasía, por ejemplo, las logias no son ninguna fantasía, por ejemplo, el global Vinderberg no es una fantasía tampoco. ¿Qué teorías han sido como famosas, no?, las más famosas. Bueno, la primera que me viene a la mente es el 11 de septiembre, ¿no? ¿Y por qué iba a teoría conspiratoria y toca ahí? Explícanos. El 11 de septiembre hay múltiples y de hecho hay documentales que aquí es donde me empieza a dar la risa, porque yo creo, a ver, yo sí creo que existen conspiraciones, o sea, 100%. Sería muy ingenuo pensar que no lo hay, que no las hay. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre una conspiración y una teoría de la conspiración, ¿ok? La mayoría de las conspiraciones, y esta es obviamente mi opinión personal, las conspiraciones que son efectivas nunca nos vamos a dar cuenta, no vamos a saber nunca qué sucedieron y no están en un documental, ¿sí? Esa es mi teoría. Todo lo demás que está en un documental o que llega a ser lo que yo ya le llamo una teoría de la conspiración o que pasa a la imaginación colectiva, pues ya son, o sea, son cosas que no son realmente lo que probablemente pasó. Entonces, a eso es a lo que voy yo, o sea, yo estoy en contra de una teoría de la conspiración que no tiene evidencia, y la mayoría de ellas no lo tienen, y que simplemente está diseñada para generar más confusión. Entonces, hay un principio matemático que se llama Akrams-Racer, que básicamente, si lo definimos así, versión Alejandro, es, o sea, no es exactamente así, pero es mi versión, básicamente lo que dice ese principio en matemáticas es que la ecuación con menos complejidades o con menos opciones tiende a ser, o dicho de otra forma, la más simple tiende a ser la correcta, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida podemos aplicar la mayoría de las veces esa teoría, ¿por qué? Porque creo que cualquier empresario, cualquier persona que haya llevado a cabo un proyecto complejo, o a lo mejor no tan complejo, simplemente que involucre a muchas personas, te van, o sea, vas a poder lograr ver qué es lo que realmente se requiere para que algo se lleve a cabo. O olvídate de algo en secreto, o olvídate de una conspiración secreta. Algo que sea a la luz de todo el mundo es muy, muy complejo, ¿no? De hecho, hay un dicho ahí que dice que tres personas pueden guardar un secreto si dos están muertas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana, we like to boast, ¿no? Nos gusta presumir, nos gusta decir. A ver, tampoco quiero decir, porque incluso lo he vivido, y claro que sí se pueden mantener secretos y demás, pero llega un punto en donde eso ya no se puede mantener en secreto. Entonces, el poder mantener en secreto algo durante uno, dos, tres años, me parece muy complicado, posible tal vez, pero de ahí a que se logre décadas o siglos, me parece ya como muy inverosímil, ¿no? Es que me diste mucha información, toca yo. Bueno, ok, vas, vas, vas. Pero no te quise interrumpir, pero es como que tenía una respuesta para cada punto, pero no te quería interrumpir. Ok, de entrada dijiste, y es cierto, bueno, de entrada es que, a decir, comparar conspiración y teoría de conspiración, nada que ver. Ok, acabamos. Ups, a ver, espérame, espérame. Estamos teniendo problemas con tu conexión y ya me acaba de salir aquí. Ah, ya, 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 ok. Digamos, a ver si... Perdón, creo que tuvimos una falla técnica ahí, ¿no? Este, te decía, una conspiración es el hecho de, vaya, la redundancia de conspirar, y una teoría es cuando efectivamente se da una versión oficial, pero por alguna razón, como tú dices, se filtra cierta información, porque hay gente que es disidente, hay gente que se va al lado opuesto, you name it. Entonces, eh... Entonces... Pero eso ya no sería la teoría de la conspiración. No, al revés, no, al revés. No, al revés, al revés. Ya descubriste el fraude, ya descubriste la mentira, ya... Tú, 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 pero para que te crean, porque eres tú contra un sistema, obviamente. Digamos que eres una persona, digamos que tú eres un periodista, o eres un idealista muy así, ¿no? Tú estás metido en algo ahí muy... Muy turbio. Muy turbio. Entonces, tú te sales, o sea, ¿cómo crees si tú estás lidiando con gente tan poderosa que tú solo vas a poder? Entonces tú empiezas a filtrar la información, digamos, a ciertos medios de comunicación, o sea, los filtras acá a este famoso escritor de teorías conspiratorias y demás. You are whistleblowers. Whistleblowers. Entonces va creciendo, va creciendo, y se va llevando a las masas, pero como es ese sistema que está en tu contra desde el inicio, para que tú precisamente no des a conocer esta información, pues entonces viene esta cuestión que es lo que yo te digo para, digamos, apaciguar este movimiento de una manera burlesca, de realmente, porque así es. Y mencionabas tu momento como la risa de Hillary Clinton en los debates. Así que, o sea, como burles... Sí, como... Miren la tontería que están diciendo, ¿no? Ahora, se convierte en una teoría ya una vez... O sea, la conspiración ya... Digamos que ya está hecha. ¿No? Ya se conspiró para tal cosa. Eso es conspiración. La supuesta conspiración. La supuesta conspiración. No, no, no. Digamos que sí la haya. O sea, o supuesto... No, no, sí la haya. Supuesta, porque pues no tienes la información de que sí es. No, no, no. O sea, supuesta. No, pero X. No, no, no. X, o sea, digamos que una que sí haya existido, ¿no? Y ya una teoría es... No, no, no. No, X. Lo que quiero diferenciar es lo... Porque tú dijiste conspiración y teoría de conspiración. Son muy diferentes. O sea, ya una... Por eso. Una teoría es cuando, como tú dijiste, la definición de Wikipedia que la verdad es... Es que justo estoy haciendo este punto... Perdón, Tocayo. Es que justo estoy haciendo este punto porque, por ejemplo, una vez que se demuestra, ya no estamos hablando de una teoría de la conspiración. O sea, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama este? No, no, no. Watergate. No, Tocayo. No, perdón. Es que no, no, no. No voy por ahí. Se convierte en una teoría cuando ya haya, digamos, conspiración ya está hecha o se está llevando a cabo y entonces se da cierta información, digamos, de manera pública y oficial. Entonces, como ya se filtró cierta información, si empiezan a hacer teorías así de boca en boca, de boca en boca, se va pasando. Eso ya es la teoría porque valga la redundancia y se va formando. O sea, eso es la diferencia. De acuerdo. Es lo que quería decir, Tocayo. Perdón. Ok. No, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, y surgen de todo, o sea, de todo lo que me quiera decir y no solamente... Recientemente, digo, ahorita, según hay wikipedias acerca de asuntos oficiales, yo estaba viendo ahorita, y si quieres vamos por partes, ¿no? Pero, este, ahorita... Los mexicanos. Recientemente murió una actriz en Estados Unidos que se llama Ann Hedge. Hubo muchos rumores acerca de que supuestamente iba intoxicada. Por lo que entiendo, la policía no ha sacado un reporte toxicológico o no lo ha confirmado. pero se estampa en contra de una residencia o de una casa en Los Ángeles, se explota, se genera un incendio y los bomberos la tienen que rescatar y sacar del coche en donde... Hay videos también de esa operación de rescate en donde la sacan y la meten en una... o la ponen en una camilla, ¿no? Y hay un video muy, muy feo que yo no sé por qué la gente pone esto en redes sociales y me parece una falta de respeto enorme para su familia y sus seres queridos y demás. Pero, bueno, el asunto es que está esta mujer y tiene un reflejo, ¿no? Y se levanta en la camilla... Perdón, Tocayo, no es un reflejo, ¿eh? Según lo que dijeron, ella quería... Déjeme ir. O sea, ella... Estoy bien. Es lo que ella estaba diciendo. No, sí, es un reflejo. Es un reflejo. O sea, es que ahí es... Ahí empieza la teoría de la conspiración. Sí, pero si tú ves... ¿Ya viste el video, Tocayo? Sí, 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 claro. Está en todos lados. Es un reflejo. O sea, es un reflejo de esta mujer que está en shock, ¿no? Y si tú te metes a ver las explicaciones de los doctores, claro, tan es un reflejo que los camilleros ni siquiera... O sea, no se sorprenden porque no es... O sea, no es algo anormal. Eso es bastante común. Claro, los teóricos conspiratorios o como les queramos llamar, ya están con el tema de que no... Es que en velos no se sorprenden. Son personas... Los camilleros no son camilleros, son de la CIA. No, Tocayo, perdona. La primera versión que se dio, porque yo vi la noticia justo en el momento... Casi a la hora de que había pasado, la primera versión que se dio es que ella quería huir del lugar, así tal cual se dijo. O sea, no es teoría conspiratoria. Por eso te digo que si ves el video... Pues puede ser, a lo mejor porque está en shock, pero no es una respuesta anormal de un cuerpo que acaba de tener ese trauma, ¿no? Entonces, y las teorías conspiratorias empiezan desde ahí, porque empiezan a decir que los camilleros en realidad no son camilleros, que los bomberos no son bomberos, y que en realidad esta mujer es asesinada por un grupo de políticos, vamos a decirle así, que quieren proteger una red de tráfico de personas, ¿no? Y me estoy censurando para que YouTube no censure, pero bueno, si se ponen a googlear y demás se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero supuestamente hay todo todo un... Pues sí, una conspiración para matarla este... Y perdón, a ver, no me río, a ver, me da muchísima pesar que se haya muerto, pero me da risa que la gente crea... Imagínate lo complicado, Tocayo, o sea, si realmente la querían matar, y ahí es donde yo hago alusión a mi teoría de Akram's Racer, hay 100 maneras más fáciles de matarla que hacer todo lo que supuestamente tuvieron que hacer para meterla al coche, que la intoxicaran, que chocara, que se generara un incendio que quién sabe cómo se iba a generar y que además tuvieras a toda la cuadrilla de agentes secretos para rescatarla y meterla a un hospital en donde la iban a querer salvar, pero como en realidad la iban a matar, no iba a hacer éxitos. O sea, no, o sea, ¿cómo? Bueno, todos esos detalles yo los desconocía, Tocayo, pero, este, pero, bueno, nada más para aclarar que, digo, la versión oficial... La mujer pobre, o sea, tuvo un accidente y murió. Horrible. Fue totalmente apartado. Ahora, quiero decir que la versión oficial de su noticia, la muerte de su noticia, porque hubo mucha confusión ahí, la dio su amiga en la socialita de Nancy Davis, que es hija de Marion Davis. Ella fue la que dio la versión oficial, ellas eran muy amigas y aquí la cuestión son varias cosas de por qué la rareza. Ella, antes de su accidente o antes de ese video donde sale así como el flash su coche, lo vemos pasar, ella estuvo en un salón de belleza y el dueño del salón de belleza, amigo de ella, sale dando entrevistas diciendo, es que estaba ya muy bien y creo que hasta se tomaron una foto y ella se ve perfectamente bien. Entonces, de ahí corteada, drogada, alcoholizada, a toda velocidad. Entonces, obviamente sí hay muchas cosas que, por eso digo, hay cosas que la gente se cuestiona. Digo, yo que soy tan amante de la filosofía, la filosofía consiste en cuestionarte todo y no creerte nada. O sea, nada es lo que es o nada es lo que parece. No, todo te lo cuestionas. Entonces, pues sí, efectivamente sale este tipo así como muy angustiado, pues yo la vi bien y hasta muestro la foto, repito, que se tomaron y de ahí es que sale, hay un video donde se ve ella saliendo del salón y corteada, o sea, ¿qué pasó en between? En esos minutos, o no sé cuánto había pasado. Ahora, es que... Sí, habrá que ver los análisis toxicológicos que dicen, ¿no? Pero lo que pudo haber pasado es que se subió a su coche y se dio un pasón. Ahora, no es la primera muerte que se relaciona con este tema. Cuando se suicida el cantante Chris Cornell, se empieza a rumorar que iba por lo mismo, por ahí. en su funeral, atendido por muchas celebridades muy importantes, canta Chester Barrington. Y Chester Barrington... no me interrumpa, es que esta red de tráfico es de Hollywood, me imagino, porque están enfocados en dos celebridades, ¿no? Sí, digamos, la élite de poder entre la cual Hollywood es parte, ¿no? Entonces, al mes, o sea, canta Chester Barrington, muy dolido por la muerte de su amigo, al mes aparece, también se suicida, Chester Barrington. Entonces, empiezan las teorías de lo mismo, de que iba orientado a lo mismo. Ahora, hay un escándalo muy fuerte ahora con uno de los genios, porque eso es lo que era de Nickelodeon, Dan Schneider, que, bueno, escribió esta actriz, Janet McCurdy, perdón, si me equivoco, que estaba en la serie iCarly, y después tuvo su propia serie, que ya no me recuerdo cómo se llama, porque no tuvo el mismo éxito. Este señor Dan Schneider creó shows como Drake y Josh, como iCarly, como Victorious, de hecho, era un productor, era un productor, y creador, muy famoso, hizo Zoe Siento No Sé Qué, que es donde estaba la hermana de Britney Spears, la hermana menor, que salió embarazada en ese show, y después se rumoró de que, de hecho, el hijo era de él, pero aparentemente eso ya se comprobó que no. Entonces, bueno, si hay muchos videos que, porque este señor Dan Schneider grababa muchos videos como Behind the Scenes con su celular, entonces sí se ve cómo los agarra, los abrace, y si se fijan, si recordarán, para que vean que, o sea, hay cosas que sí tienen sentido, hay un tiempo que el logo de Nickelodeon tenía unos pies, si se fijan, este, no entro yo en esa categoría, pero hay gente que tiene fetiche con los pies, sí, entonces hay, 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 hay compilaciones, los pueden buscar en YouTube, de videos, de programas estos de Nickelodeon con niños, bueno, menores de edad, efectivamente, hacen muchos of us en los pies, yo no me daba cuenta en ese tiempo, pero sí hay muchísimo, pero muchísimo énfasis en los pies, y ese logo, ¿el era Nickelodeon o qué era? No, pero era como el, como el rockstar, imagínate crear todos esos shows, o sea, imagínate, entonces, bueno, en el chino toca yo, pero bueno, ok, o sea, no sé de qué me hables, sale este escándalo, varia gente a su alrededor está en la cárcel, él no, ¿ah, en serio? está escondido, él está escondido, sí, varia gente a su alrededor está en la cárcel, ¿él no murió? No, no, no murió, está, le pagaron para que se callara según dicen, y está escondido, sabrá de ellos dónde, Y entonces, este, el logo de los, ¿no? O sea, hay un, no, 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 él está libre, pero gente alrededor, gente alrededor, que incluso trabajaban y que el Laurion están en la cárcel, y el logo de los piececitos fue eliminado, ya no está, busquen, ya no está el logo de los pies, entonces, por eso te digo, tocayo, no todo es tan conspirado, porque alguien hubiera dicho, ay, pues que quiero, o sea, porque yo mismo que con mis sobrinos, cuando eran más chicos, yo vi esos shows, algunos de esos shows, pues yo nunca me fijé en eso de los pies, pero ahora que hablan de eso, y que efectivamente me acuerdo que el logo tenía unos pies, pues, o sea, no, por eso te digo, no todo es un disparate, o sea, hay cosas que, no, definitivamente no todo es un disparate, pero yo te diría que del, o sea, del 100%, a lo mejor el 2% no es un disparate, todo lo demás es, es, está diseñado para divertirnos, y para chismear, para, para, como dicen, bueno, tocayo, hay que olvidar, no hay que olvidar, por ejemplo, que el actor Corey Feldman, te acuerdas, ¿no? De los Currys, que eran Corey Hain, Corey Feldman, cuando niños, sí, de los Goonies, me suena, me suena el nombre, que hicieron juntos esta película con Kiefer Sutherland de Vampiros, este, The Lost Boys, famosísima, me encanta esa película, bueno, que le demagón los Currys, bueno, Corey Hain muere, Corey Feldman dice, y eso lo puedo decir porque, digo, está en todos lados, ¿eh? Corey Feldman dice que Corey Hain fue abusado sexualmente por un productor ejecutivo, algo así, y por Charlie Sheen, de hecho, que él fue, perdón, que él fue violentado, iba a decir la palabra que no se puede decir, porque luego nos bajan el video, entonces, bueno, este, bueno, Corey Hain muere en la pobreza, en el olvido, o sea, después de haber sido el niño más famoso del mundo, o sea, fue como un whistleblower, pero eso no sería una teoría de la conspiración, ¿no? No, 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 permíteme, lo que voy a decir es, tocayo, Corey Feldman ha hablado y ha dicho, que tal vez como es un actor venido a menos, lo que sea, pero él ha dicho, el problema con Hollywood es, y seguirá siendo, la, de, eso, ya saben qué, ¿no? Digamos que a gente mayor le gusta, de la gente menor, vamos a ponerlos, eso es. Ok, bueno, ajá, si hay muchos rumores acerca de eso, ¿no? Pero una vez más, aquí a lo que yo voy es, más allá de rumores, a mí, de hecho, definitivamente no me gusta nunca comentar rumores, ni chismes, evidencia, ¿no? evidencia, y si la evidencia se logra comprobar y tienes todos los elementos, pues hay que ir a levantar una denuncia, y que las autoridades competentes entren a hacer su trabajo, ¿no? Pero, bueno, el asunto, como que otras teorías conspiratorias hay, tocayo, bueno, a ver, la del 11 de septiembre no la tocamos, esa es como muy famosa, ¿no? Es más, yo diría que la más famosa, igual estoy equivocado, pero la teoría del 11 de septiembre ya hay documentales, ya hay una serie de cosas, porque supuestamente no, o sea, hay varias cosas, ¿no? Corrígeme si crees que lo estoy diciendo mal, o sea, lo que están diciendo básicamente es que en realidad no sucedió esto, hay varias cosas, una es que el mismo gobierno americano fue quien lo orquestó, ¿no? O sea, que ellos en realidad, el mismo gobierno americano fue el que, el que bombardeó su país para justificar la guerra en Irak, ¿no? Y para justificar todo el, pues la guerra del terrorismo, ¿no? El cual obviamente, pues estamos hablando de billones y billones y billones de dólares. Este, hay otras teorías acerca de que las torres fueron dinamitadas, ¿no? Que no, en realidad se cayeron, no por la, el impacto de los aviones, sino porque había dinamita. No sé por qué tocayo, eso salió porque expertos en explosivos y en demoliciones, justamente dijeron, salieron a hablar, que había sido muy perfecto. Hay muchos, hay muchos, hay, hay este, lo pueden ver, no sé si estén en YouTube, pero hay, por lo menos, este, hay uno muy famoso, algo de Geist, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero, pero es un documental en donde hablan expertos y cómo, y cómo se ponen incluso edificios que están siendo dinamitados, y entonces tú ves la diferencia o ves la similitud, y básicamente la teoría de estas personas es que, que justamente esas torres no se pudieron haber caído, más que con una explosión controlada, ¿no? Exacto, porque fue como muy perfecta la caída de las torres, ¿no? Y luego también, ¿no? Supuestamente hay un piso entero de una de las torres, no me acuerdo si era la una o la otra, este, que estaba completamente vacío, y ese piso entero es un, oficinas gubernamentales, ¿no? Porque ya, o sea, son muchas cosas, que cuando lo vas juntando, llegas a la conclusión de que supuestamente, esto fue un auto, eh, sabotaje, o un autogolpe, como el quieras llamar, ¿no? Sí, digo, es, y repito, eso también suena muy lógico, ¿te, te gustaría tomarlo? Claro, o sea, para justificar, para justificar que el imperio, aquí es donde yo lo que digo, para mí no suena lógico, para mí no suena lógico, es que eso no, que eso no suena. Para justificar que, que el imperio, que un imperio, es que te digo que no me quiero, no quiero personalizar, pero digamos, pero digamos que el imperio reinante, ¿cuántas cosas los imperios han hecho con tal de seguir en el poder? Pero es que ese imperio no tiene que justificar nada, y de hecho no lo hace, o sea, cuando quieren hacer algo, lo hacen. Por eso, ¿y qué tal si lo hicieron? Bueno, ok, ya, no tú calles, es que luego te encanta así, meterte, meterte, acuérdense dónde, acuérdate dónde estoy, la teoría conspiratoria es así, tú tienes ahí, tenías varias. La de Epstein también nos metería en problemas, ¿no? Pero bueno, la de Epstein ya sabe. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo la de Epstein, pero por ejemplo, la de Epstein no es una teoría conspiratoria, la de Epstein es un hecho, y hay evidencia, y hay muchísima evidencia. ¿Qué es un hecho? ¿Te refieres a su suicidio, a su supuesto suicidio? Ah, bueno, ok, no, esa sí es una teoría de la conspiración. No, pero es así, o sea, es como, de verdad que sería muy estúpido decir, oh, sí, sí, suicidio, o sea, o en fin, voy a decir una muy payasa tal vez, que Miley Cyrus es una espía de Obama, del gobierno de Obama, Miley Cyrus. ¿Quién? Miley Cyrus. Miley Cyrus es una actriz o una cantante, ¿no? Horrorosa. El cantante Jonathan Davis del grupo Korn, dijo públicamente eso, él dio esa información, este, ¿no? Pero eso no es información, eso es un chisme, o sea, si un hombre, por más famoso que sea, no, 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 pero siempre se ha rumorado que Hollywood está lleno de espías, alguien más lo dijo, estoy pensando que otro actor lo dijo, creo que fue Matt Damon, lo dijo, yo no dudaría, o a Sean, no, para eso, no, no, pero, o sea, estás hablando que Hollywood es su lugar, es la meca de, es la meca de entretenimiento, y esto le llega a mucha gente, o sea, de Washington, o sea, mucha gente ni siquiera sabe quiénes están ahí, ¿el presidente de Estados Unidos? No, no, pero mucha gente no sabe quiénes son los movies are shakers, de Hollywood, de Washington, perdón, mientras que de Hollywood, todo el mundo sabe quiénes son, entonces es más fácil, a este asunto de que supuestamente el expresidente es un, es un espía ruso, ¿no? ¿te refieres a Donald? Exactamente, sí, sí, al expresidente de Estados Unidos. Ya, ya me cambiaste de tema, Tocallo, pero bueno, en fin, siempre se ha remorado que, siempre se ha remorado que hay espías en todos lados, no, no, siempre se, bueno, siempre, sabemos, yo, yo digo particularmente la industria del entretenimiento, por, digamos, el alcance masivo que tiene, siempre se ha remorado que hay muchos espías, incluso para tomar decisiones de qué tipo de temas se tratan en las películas, en las series y todo eso, ¿no? Porque acuérdate, ahora no, ahora no es el caso, que esa es otra agenda, la agenda woke de la que tanto hemos hablado acá, antes era al revés, antes era una agenda muy patriótica, de hecho, y si te fijas en las películas, porque Hollywood ha ido evolucionando por etapas, antes era acerca de que los Estados Unidos eran la salvación del mundo, y ahora ser patriota es ser white winger, este, QAnon, o sea, ya te atachan de cualquier cosa, porque eres un patriota. Bueno, esa es una teoría de la conspiración, la de QAnon, ¿no? Que me parece, o como se dice, QAnon, QAnon, yo le digo, este, es fantástica esa. Otra que se me ocurre acá, es que William Shakespeare, de hecho, tal cual no existió, porque hay mucha, muy poca información acerca de él, hay dos teorías, que es, una, bueno, digamos que se haya existido, pues sería para mí lo ideal, porque yo amo Shakespeare, la otra es que, es el seudónimo que utilizaron muchos escritores de la época, que por X razones distintas, no podían escribir bajo su propio nombre, y se pusieron de acuerdo, y utilizaron el de William Shakespeare, que ahí se me hace como un poco más difícil, porque si ustedes están familiarizados con la obra de Shakespeare, pues es demasiado similar, o sea, sabes, inmediatamente, hay mucha consistencia, no parece que sea hecha, de diferentes personas, y otra es que fue, el conde de Oxford, este, que por, por razones X, políticas, él no podía utilizar su propio nombre, entonces utilizó el, el de William Shakespeare. Bueno, ahorita que dijiste esa, una que también es famosa, aunque yo no la clasificaría, a lo mejor como teoría de la conspiración, pero que supuestamente, en Londres, ¿no?, este asesino sería el famosísimo, que yo creo que sería el más famoso, ¿no?, de Jack the Ripper, era un, era uno de los de la realeza, ¿no?, el conde, no me acuerdo qué, o, el, no, el duque de Kent, o de Edimburgo, uno de esos dos, este, ahorita que dices, eso yo no lo clasificaría como teoría de la conspiración, pero bueno, este, ¿qué otra? Bueno, pues sí, es que, a ver, hay gente, es un... La princesa Diana es una teoría de la conspiración, por ejemplo, lo de la princesa Diana es una teoría de la conspiración. El cómo la mataron, ¿no? Yo hablé con su, con Quirén a su suegro, pero es un tipazo ese señor, este, yo hablé con él en varias ocasiones, y él estaba así convencido, de, de, de eso que eso había ocurrido, convencido. convencido, sí, yo conocí muy bien a su hija. Ah, ok, y si, y si van ustedes a la tienda Harrods en Londres, hay, hay un, como un altar. Hay una estatua, hay una estatua. Sí, sí, sí. Sí, ya la movieron del lugar, porque ya la, ya la vendieron ellos, ya no son de la familia Alfa Yer, ya no son de, ahora Harrods es de un conglomerado japonés, si mal no recuerdo, pero movieron la, la, otra vez mi, movieron, movieron la estatua del lugar, pero hay una estatua, si él estaba convencido, de que los servicios de inteligencia, el M, a mí me lo dijo, el MI5, el MI5, eh, había asesinado a su, a su hijo, no, a Dodie, que era el, la pareja de ese momento, porque supuestamente, ella estaba embarazada, no, y no querían que, que la madre, del futuro rey, fuera mamá, de un musulmán, no, esa es la teoría más, más, y miren a la, a la lacran que se acaban de echar encima, pobre Harry, este, pero bueno, sí, la vida da muchas vueltas, ok, pero bueno, este, otra teoría, tocayo, es que, John Benet Ramsey, es Katy Perry, y es una teoría, que se dice, por todos lados, este, y hay muchas razones, que dan, pero bueno, obviamente, las fechas de nacimiento, no coinciden, Katy Perry nació, el 25 de octubre, de 1984, mientras que, John Benet Ramsey, nació, en 1990, ahora, obviamente, si es, si fuera realmente, tal cosa, pues lo pudieran cambiar, pero si hay muchas, hay gente que dé evidencias, de que Katy Perry, es John Benet Ramsey, John Benet Ramsey, para que no sepan, es esta niña, que concursaba, en estos, beauty pageants, para niñas, que ahora, no sé si siguen permitidos, porque las, como que, hasta las sexualizaban un poco, no, sí hay, pero no de niñas, pero ella era una niña, 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 entonces, esta niña, amanece muerta, el 26 de diciembre, creo que, fue en los años 90, no recuerdo, en 1996 justamente, ella amanece muerta, y bueno, se dice que, esa es una teoría, de que es Katy Perry, ahora, una teoría además, es que fueron, primero, se inculpó a los padres, y después se dijo, que el hermano, tiene algún tipo de problema, si no me equivoco, este, y se dice que fue, no reconozco la historia, se dice que fue el hermano, y que los padres, trataron de encubrir, al hermano, que por eso, tanto, tanto misterio, pero bueno, esa es otra, que se menciona, otra, que el hombre no llevó a la luna, que fue un montaje, esa me encanta, sí, a raíz de, la película, que en realidad, fue un estudio, de televisión, o sea, era un estudio de televisión, las imágenes que vimos, que lo hizo Stanley Kubrick, lo dirigió Stanley Kubrick, que a raíz de su, obra maestra, 2001, encontraron, sí, a raíz de, de la obra maestra, 2001, cede del espacio, deciden contratarlo, hablando de Ann Hedge, Ann Hedge, está en el elenco, de una película, que se llama, What the Dog, de 1996, o 97, con Robert De Niro, y Dustin Hoffman, también, búsquenla, búsquenla, y cómo son capaces, de recrear hasta una guerra, con cara, bueno, Ann Hedge, está en esta película, esa es una, una película, que, quiere justificar, que efectivamente, sí, sí son posibles, las teorías de la construcción, es que, insisto, a mí me parece que, un imperio, un imperio, bueno, no, no un imperio, una persona, una persona, es capaz de todo, con tal de mantener su poder, yo eso se lo creo completamente, no, a ver, yo también creo, por supuesto que sí, muchas personas, y lo hemos visto, no, este, y muchas veces, no lo vemos, ¿por qué? Porque eso que hacen, no lo hacen a la vista, de todo el mundo, por supuesto que sí, claro, claro, bueno, que el VIH, SIDA, fue una creación, de la CIA, para disminuir, en ese tiempo, la población homosexual, y negra, entonces, no es la primera vez, que se ha, sí, sí, bueno, acuérdate, que se originó en África, o sea, siempre se ha, ha habido mil teorías, para disminuir la población mundial, y ahí están las conferencias, que dio Bill Gates, y no han sido muy exitosas, porque ya vamos, para los ocho billones, bueno, ahí están las conferencias, que dio Bill Gates, ¿no? Y muy, por cierto, un advocate enorme, del bicho, y de todo lo que tenga que ver con eso, así que bueno, hagan sus propias, bueno, y eso que acabamos de vivir, ha generado una serie de, de conspiraciones también, ¿no? acerca de que, es lo que digo, de Bill Gates, justamente, entre otros, supuestamente, lo, lo, lo hicieron en un laboratorio, y, quién sabe tanta cosa, ¿no? Así es, otra que también, tal vez un poco aburrida, que Hitler no murió, sino que se fue con Eva Braun a Argentina, que incluso tuvieron dos hijas, eso no es ninguna mentira, que muchísimos nazis, huyeron a Argentina, eso no es ningún secreto, ni nada, que Hitler específicamente, que Hitler específicamente, sería la autoridad conspiratoria, ¿no? Bueno, ya hablando de ese tocayo, también, dicen lo mismo, con todas las figuras emblemáticas, o sea, Elvis Presley, Michael Jackson, este, aquí en México, Juan Gabriel, o sea, me encanta por, o sea, cómo, cómo es, cómo te puedo explicar, o sea, no, no hay personas que fingen su muerte, que no sean celebridades, más bien esas son las... Padre Infante, Padre Infante también, Padre Infante, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo con eso, sí, pero bueno, el área 51, para quienes no están familiarizados con ellos, es un área que es mega protegida, y la gente que los guardias tienen... Militar, supuestamente es una zona militar, ¿no? Y los guardias tienen... Exacto, y los guardias tienen el derecho de dispararte, si ellos creen que tú eres un peligro, si andas ahí de mirón, tienen el derecho de dispararte a matar. Y bueno, esto se relaciona mucho con este incidente que ocurrió en 1947 en Roswell, New Mexico, que por eso están las series de televisión Roswell, que salió en los 90, ahora está un remake que está en Netflix, se llama Roswell, New Mexico, que es muy malo, es mucho mejor la original, pero trata básicamente... Y hay muchas cosas acerca de Roswell, la versión oficial fue que un globo aerostático se estrelló, pero bueno, hay quienes dicen que era un ovni, o sea, una nave extraterrestre, y que en la A-51 tenían los cadáveres de los pasajeros, ¿no? Entonces que hay una cuestión... Bueno, la Casa Blanca ya admitió que la existencia de los... Por ejemplo, pero por ejemplo, Tocayo, a ver, y si quieres, no sé si quieres... A ver, ese es mi punto, es que la Casa Blanca admita, a mí me da exactamente lo mismo, porque por supuesto, o sea, yo creo que una mente lógica en ese sentido, podría llegar a la conclusión de que es prácticamente, o sea, sería prácticamente imposible de que no hubiera vida en otro planeta, ¿sí? De acuerdo. Pero esa es una cosa muy diferente a que esos enanitos verdes, estén volando en sus naves espaciales aquí en la Tierra. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿ya sabes? Ah, no, tú que... Una es... No, 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 a ver, no, sí, ¿sabes que no hay extraterrestres volando? No, no lo sé, pero la lógica me diría que no, o sea, la lógica me diría que no, por muchísimas razones. Una, porque estaríamos demasiado lejos. Dos, o sea, esas visiones me parecen demasiado narcisistas y egocéntricas de los seres humanos. O sea, una, probablemente no somos el único planeta, ¿no? Imagínate, a mí me hubieran quemado en la hoguera si hubiera dicho esto hace algunos siglos, ¿no? Porque creíamos que éramos el centro del universo. Imagínate... O que la Tierra era plana. O que la Tierra era plana. O que la Tierra era plana. Bueno, esa es otra cosa, pero imagínate el narcisismo de que somos tan importantes y somos la raza, o sea, somos el centro del universo, ¿no? Todo gira alrededor del ser humano y la Tierra. Y fue una gran sorpresa. Y de hecho, para la religión fue así como de, no, o sea, ¿cómo? Espérate. No, el sol no gira, este, más bien, la Tierra tira alrededor del sol, no al revés. Y este, y lo digo de esta forma porque, porque eso es parte de lo que yo digo, o sea, es, imagínate que tan narcisistas y tan egocéntricos somos los seres humanos, que creemos que si hay vida en otro planeta, al planeta que van a escoger visitar es nuestro. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque somos los más importantes de toda la vida y de todo el universo. No, a ver, bájenle tres rayitas. O sea, a lo mejor se perdieron, toca yo, no sé, se desviaron, o sea, su, 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 su GPS se descompuso. Vamos a, vamos a hacer el viaje intergaláctico acá, el, ¿para qué? Para conocer a esos güeyes que están ahí, perdón, a esas personas que están ahí en ese planeta azul. O sea, pobres imbéciles. por favor. pobres imbéciles. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ok, sí, make sense, pero te digo, como yo siempre, como digo, soy fan de la filosofía, cañón, y Sócrates, por eso digo, dijo, yo solo sé, que no sé nada. Que no sé nada. Y bueno, también está la teoría de Lee Harvey Oswald, que pues no era un asesino solitario. Y, y bueno. Bueno, siempre que hay un magnicidio, está esa teoría, ¿no? Porque nadie quiere creer que sí fue, que estuvo. Conoce en México, con Luis Donaldo Colosio. También con Luis Donaldo Colosio, exactamente. Pero acuérdate que en el caso de Harvey Oswald, porque tengo entendido que aborto sigue vivo, pero a Harvey Oswald lo asesinan justo cuando vaya a declarar. Cuando vaya a declarar. Cuando lo llevan los policías, lo asesinan. Entonces, y aquí, bueno, ya no quiero ser. Mario Aburto, nada más para que sepas, no sé si sepas eso, sigue vivo, está en un penal de máxima seguridad, y la teoría conspiratoria es que no es Mario Aburto. O sea, que el que está ahí adentro no es realmente el asesino, sino que lo intercambiaron. Bueno, yo también hay documentales de eso. Bueno, yo sí voy a decir algo ahí, al que llevan así cargando, este, no se parece a ese activo de ojo verde que sale después cuando lo presentan a la prensa, no se parece a nada. Eso sí, eso sí, francamente, digo, a menos que la luz no le favoreciera, pero el otro sale así como, parece como hasta galán de cine con ojo verde y todo, o sea, no se parece al que llevaban arrastrando en Tijuana, nada que, eso sí, eso sí, yo sí me di cuenta, pero bueno, ahí pueden ser muchos factores, digo, la luz, la confusión, etcétera, ¿no? O sea, no, no, no digo que no sea, ya el otro ya estaba bañado y todo, o sea, el otro estaba ahí todo mugroso, tal vez eso también tiene que tenerla, ¿Alguna vez me has visto cuando me levanto de, cuando, ¿No? Likewise, likewise, no, te callo cuando estoy enfermo, cuando estoy deshidratado, si me vieran, dirían que no es la misma persona, no, me dieran 25 centavos, yo creo, para que comiera, o sea, por eso no voy a ir ni al esquino cuando me deshidrato, porque parezco un homeless, este, bueno, otra cosa que también, para, ya yo creo, creo que ya se nos sacó el tiempo, para pasar a nuestra dinámica, algo que se dice mucho de las teorías conspiratorias, de las que, digamos, que pueden no ser verdad, verdaderas, sería que son cortinas de humo que se llaman, ¿No? Que hay episodios, situaciones mucho más serias ocurriendo en cierto país o en el mundo, y que por eso se utilizan ese tipo de cosas para distraer a la gente, para distraer la atención, como el chupacabras y todo esto que de repente overnight surgen estos rumores tan fuertes, y sí, lo vi, y gente que segura, ¿No? Este, como en el caso de Estados Unidos, Slenderman y todo eso, entonces, bueno, nada más quería cerrar con eso, que eso puede ser también una explicación, para como dice el tocayo, digamos que si son tonterías o no son verdad, ninguna, pudieran ser cortinas de humo también, entonces, you never know, you never know, así que yo solo sé que no sé nada, o sea, se los dejo a su criterio, googleenlo, o vayan a YouTube, hay muchos videos documentales, o hasta youtubers, algunos muy informados, no todos son tan charapastrosos, para que vean ahí ustedes, las versiones que ellos dan, hay gente muy informada en YouTube, aunque no lo crean, y ahí ustedes pueden buscar y hacer su propia. Yo lo que termino, si quieres, y antes ya de pasar a nuestra dinámica, es un dicho popular, ¿No? Que dice básicamente, que si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas. ¿Ok? Entonces, pasemos a nuestro, a nuestro, a nuestra dinámica. Y como digo, una cosa, digo otra. No, este, yo decía lo que dijo, Densel, digo, ya vamos con frases, Densel Washington dijo, si lees las noticias, estás, bueno, espera, si no lees las noticias, si no lees las noticias, estás desinformado, pero si las lees, estás mal informado, no sé si tenga que ver, pero bueno, como que se me antojo, no se lo toca yo. Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, nuestra dinámica, que en esta ocasión, vamos a, 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 a recomendarles libros, ¿No? Así es, tocando. Y vamos, a lo mejor es un tema, o sea, uno a otro, pero, pero bueno, para que, para que, es nuestra dinámica al final, un poquito más, sí, un poquito más, este, educativo, este, y no tan, este, dichadachero, pero bueno, el, el, el tema de los libros, a mí me encantan los libros, a ti te gusta también mucho, ¿no toca yo? Yo le agarré, la verdad es que, le agarré el gusto desde muy chiquito, y fomenten la lectura en sus hijos, porque es, creo que el único momento en donde realmente lo puedes agarrar, bueno, de, de adulto seguramente se puede también, pero bueno, vamos a, a recomendar libros, y, y nada más aclarar que son recomendaciones personales, no tenemos ninguna afilación con, con los autores, o con las editoriales, eh, ni mucho menos, es simplemente una mera recomendación, este, de nosotros para ustedes, ¿no? Ahora que si las editoriales nos quieren, este, no, pues adelante. Bueno, este, mi primer libro, si quieres empiezo yo, es de, uno de mis fans, este, ¿de tus fans? que, 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 perdón, de mis héroes, al revés, yo soy fan de él, que es el libro de Sapiens, Sapiens, es un libro que escribió Yuval Harari, y es, o sea, yo te diría que es, debería de ser la Biblia del siglo XXI, así de, así de cañón, la Biblia del siglo XXI, y si no la han leído, se lo recomiendo muchísimo, Sapiens, es un libro que, no, no lo tengo aquí, no, todos mis libros son digitales, tengo aquí todos mis libros en mi, en mi iPad, ya, aunque ese sí lo tengo en físico, fíjate, pero no lo tengo aquí conmigo, ok, ok, pero yo sí soy de leer digital, Tocalio, tú no, ¿verdad? ¿a ti te gusta? Y por si quedas ciego con la pandemia, por estar pegado al celular y a la laptop, no, yo todos mis libros ya están, desde hace como cuatro o cinco años, no he comprado un libro, este, en físico, vaya, y este, Yuval Harari, explica fantásticamente, una serie de, de conceptos, y te puede ayudar, como para transformar un poco, la visión de, de muchas de las cosas, que estamos haciendo, como humanidad, entonces, bueno, lo recomiendo, y lo he recomendado, desde que lo leí, hace más de, creo que ya más de diez años, ok, bueno, yo quiero aclarar, que también, igual que Tocayo, desde muy niño, o sea, mis papás, yo no sabía qué hacer conmigo, porque me compraran, literal, enciclopedias, o sea, la enciclopedia británica, me la eché, pagando cuenta, y luego me compraron, enciclopedias de ciencia, de geografía, de animales, you name it, y me las devoraba, sí, o sea, nada, y luego, ahora, ¿qué le compramos? Es padrísimo aprender, ya que le agarras el gusto, y aquí le compramos, ese escuincle ahora, ¿no? Este, y bueno, quiero decir, también, que para que no digan, quienes siguen el programa, nos hagan el favor, de seguir el programa, no voy a mencionar, ese blablabla, sonatusta de Nietzsche, porque lo he mencionado, hasta el cansancio, ya saben que lo tengo, literal, en mi mesa, junto a mi cama, lo llevo, prácticamente a todos lados, y tampoco voy a mencionar, de, ya los estás mencionando, no, no, de Orwell, por la misma razón, no, no, pero es que yo sí los traigo acá, mi primera, mi primer libro es Demian, de Herman Hesse, este libro, me lo sé de memoria, no sé cuántas veces lo haya leído, francamente, y trata, este, de dos personajes, uno que es Sinclair, que es el que, digamos, narra la historia, Sinclair es una persona, con la cual, uno se puede identificar fácilmente, es un niño, digamos, normal, muy inquieto, como yo he dicho muchas veces, que vive muy en su mundo, que, que tiene una, unas cuestiones morales muy arraigadas, pero a la vez quiere como liberarse, y conoce este, este fascinante personaje, un compañero de escuela, que es Demian, que es el que le da nombre al, al libro, que es todo lo opuesto, es un tipo seguro de sí mismo, estoico, que le vale madre todo, o sea, es un tipo, es como, es, digamos que Demian, es lo que todos, sobre todo de esa edad, aspiraríamos a ser, entonces, la relación que se da, esas simbiosas que se dan entre ellos, esa sinergia, hace de este libro, una joya, y de verdad, Herman Hes, bueno, es un gran libro, es un gran libro, sí, lo amo, mi segundo libro, y yo creo que si nos da tiempo de los tres, mi segundo libro, sí, es un libro que de hecho, recientemente leí, y estoy por leer el segundo libro, de este, de este autor, que la verdad, me llama mucho más la atención, aunque todavía no lo leo, pero me llama más la atención, pero yo, a veces soy muy cuadrado, entonces dije, no, me voy a leer el primero, y luego me leo el segundo, aunque son temas no tan relacionados, pero, se los recomiendo muchísimo, este libro, del que sí ya leí, y que se los recomiendo, se llama, en español sería, El algoritmo de la felicidad, en inglés es, The algorithm of happiness, creo, y el autor, ajá, y el autor, es un, 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 un ex ejecutivo de Google, de hecho, él fue el director de Google X, y Google X, es la división de Google, en donde, donde tienen todos sus proyectos especiales, principalmente, este tema que a mí me fascina, que un día deberíamos hablar de esto, es de la inteligencia artificial, y, se llama, Mo Galoat, ese es el nombre del, del ejecutivo y del autor, Mo Galoat, y este, y está increíble su libro, porque, es, es, es un libro que, que así como su nombre lo dice, El algoritmo de la felicidad, él, entonces, yo lo clasificaría como un libro, de autor, no me gusta con el, el término autoayuda, pero, como self improvement, me gusta más, como de, y, mejorarte a ti mismo, si autoayuda es otra cosa, autoayuda a mí me da una connotación, que no, no quiero ni decirlo, porque es este, yo lo digo, toca yo por ti, Naka, no, 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 al revés, no, 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 no voy a entrar a eso, más bien medio pervertida, este, pero, autoayuda, pero bueno, este, hoy nos van a censurar todo, este, no, pero el libro es increíble, porque la verdad, él habla de una relación fantástica con su hijo, y, y el, el, el niño y eventualmente adolescente, se ve que es una persona, o que era, muy, muy sabio, y, básicamente, él, él, le enseña este algoritmo, le enseña este algoritmo, ¿por qué dices que era? ¿Murió el niño? Porque murió, porque murió, muere, o sea, él, él, lo pierden, o sea, ya de adolescente, y, y no les estoy haciendo, bueno, es una especie de spoiler, pero, en las primeras páginas del libro, él lo cuenta, porque, esa es la razón por la que acaba escribiendo el libro, ¿no? Es la razón por la que, él decide escribir el libro, en un momento muy, muy complicado de su vida, que es cuando muere su hijo, que era su adoración, de hecho, él dice, a mí me da como mucha emoción, ¿no? Porque él, si ven algunas entrevistas, ha dado muchas entrevistas en YouTube, habla increíble de su hijo, y, y él dice que él quería ser, que él de grande quería ser como su hijo, entonces, pues, él le muere, y decide escribir este libro, en donde, él encuentra este algoritmo de la felicidad, incluso en momentos tan drásticos, en una, en la vida de alguien, como cuando él acaba de perder a su hijo, entonces, me parece fantástico, es increíble, es, es un libro que además es muy, muy fácil de leer, y que efectivamente te da un algoritmo para la felicidad, y que funciona, y que, y que la vida, no tiene que ser sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, se los recomiendo, lean el algoritmo de la felicidad, de Moldo Galván, y ya nada más como un, una cosa extra del otro libro, que todavía no lo leo, pero que me parece súper interesante, porque se llama, eh, 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 no, espérame, scary smart, se llama, scary smart, y es acerca de la inteligencia artificial, que, it's so intelligent, that it's scary, es tan inteligente, que es, que, que da miedo, y él, habiendo siendo el, el director de Google X, eh, pues tiene mucha información, acerca de la inteligencia artificial, y, y bueno, pues ese libro ya después hablaré de él, porque todavía no lo leo, pero es el que sigue, y, y vaya, esa es mi recomendación, The Algorithm of Happiness, o el algoritmo de la felicidad. Ok, tú callas, suena bien, este, bueno, yo siguiendo con los clásicos, hay un libro que es un referente de la literatura clásica misma, como acabo de decir, para que la redundancia, que es lo, lo rojo y lo negro de Stendhal, y tengo aquí, me compré esta edición clásica que me encanta, y básicamente, bueno, es, es un libro en dos volúmenes, y básicamente trata de, esta persona que es Julien, Julien Sorel, eh, que es un, un joven, muy intelectual, muy refinado, muy sofisticado, muy inteligente, pero es hijo de un carpintero, con dos manos brutos, que le hace mucho bullying, y todo esto, y él quiere salir de ahí, de este lugar, ¿no? Finalmente, llega a la casa de, Monsieur, eh, de Arrall, no, perdón, de Arrall, y la relación se empieza a dar ahí con, con la, con la esposa, con Madame de Arrall, y bueno, es como él va ascendiendo en esta, en esta, en la alta sociedad francesa, empezamos en la era post-napoleónica, y este, y repito, son dos volúmenes, y entonces, ahí vamos viendo toda esta, esta, esta serie de, es una mezcla de ambición, de hipocresías, de, de, pues, de que no puedes confiar en nadie, por un lado, y de cómo, pues, tienes que afianzarte a ti mismo, para lograr lo que tú quieres, y suena muy simple, tal vez la historia, suena como esta telenovela, pero no, insisto, consulten a cualquier experto en literatura, Stendhal, es un referente, absoluto, de la literatura, a su máxima expresión, entonces, les recomiendo, la rodilla y lo negro de Stendhal, ampliamente. Muy bien, y ya para cerrar, y, y, y vamos a, al siguiente episodio, es, eh, The Kite Runner, The Kite Runner, es una novela, fantástica, que escribió, Caled Hoseni, eh, que ya, ya tiene varios años, pero la sigo recomendando, porque es, una historia, súper, súper endearing, y súper, eh, poderosa, desde mi punto de vista, acerca de la relación de dos niños, y, en realidad, lo que, lo que esa relación ejemplifica, es lo que yo llamaría, eh, pues, el, el, el dedicar tu vida, a sanar, un error, que cometes, en el cual, reconoces que, dañaste la vida de, de otras personas, y el cómo este personaje, no les voy a dar el spoiler, pero cómo estos personajes, eh, deciden interactuar, y uno de ellos, lo que decide hacer, el resto de su vida, como para poder tratar de, de, pues, de compensar, no, no sé si esa es la palabra correcta, o de resarcir, el, el daño que causó, ¿no? Fantástico, The Kite Runner, la, la película, la verdad, no la vean, está fatal, malísima, no la he visto, no la he visto, no, ni la veas, no, ni la veas, hay que leer el libro. Bueno, este, para que vean que no todos son clásicos, y voy a, un poco, aunque son puntos de fuerzas, pero algo más, como, como lo que el tocayo ha recomendado, antes que nada, quiero decir que hay otras novelas contemporáneas, que no estoy tan fan de la historia contemporánea, como, Bretis Tonelli, American Psycho, uf, genial, The Informers, American Psycho también, perdón, de Bretis Tonelli también, 12 Rules for Life, ya vas como 8 recomendaciones. No, 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 aquí lo tengo, 12 Rules for Life, o 12, es que no sé cómo se había traducido, 12, 12 reglas para la vida, del doctor Jordan Peterson, pues es básicamente eso, si, si, si yo lo hubiese conocido 10 años atrás, con mi estupidez y la soberbia que yo solía tener, porque él hace cuenta que te dice las cosas de manera muy frontal, ¿no? Entonces, me hubiera dicho así como que, así como, ¿no? Me hubiera, me hubiera revelado, ¿no? Pero en realidad, llegó mi vida Jordan Peterson en el momento justo, cuando yo lo necesitaba además, necesitaba esa mano dura, pero es que además, no lo sientas agresivo, es como, como es hasta paternal, o sea, Jordan Peterson es todo un personaje, es lo más cercano, me atrevo a decir, un filósofo, sí, me atrevo a decir que es lo más cercano, un filósofo contemporáneo, para quienes vivan debajo de una roca, y no sepan quién es, busquen en YouTube la entrevista que le hicieron a él, para la revista GQ Británica, la edición británica, hizo una entrevista como de dos horas, pero miren, bien que vale la pena, esa es la que yo diría, y una que, que la hizo, que lo hizo Rockstar, que la hizo Kathy Newman, para el Channel 4 de Londres, donde ahí la despedazó, y ahí explica todos los puntos, y de verdad, es un libro fantástico, si se sienten perdidos o algo así, digo, no digo que esto sea la panacea, pero definitivamente, si abren su mente, les va a ayudar, y les va a servir muchísimo, 12 Rules for Life, de Jordan Peterson, Tocayo. Muy bien, pues, listo Tocayo, muchas gracias, gracias por su tiempo, acuérdense de darle like, darle a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, y si les gusta nuestro programa, suscríbanse, por favor, y compártelo, y compártelo, por favor. Muchas gracias. Gracias Tocayo, a todos. La siguiente, gracias, bye bye. Un abrazo, chao.